La reflexión del Padre Goyo, grabada desde la parroquia San Juan Bautista, también tiene que ver con los niñitos. ¿Cuántas veces vos como padre o madre, incluso cuando hablas con tus hijos y querés hacerles entender algunas situaciones que no entiende, vos haces relucir el niño o la niña que no fuiste? Y llevamos todos dentro, muchas veces ese niño o esa niña que no fuimos, cuando le decimos yo cuando era chiquito no tuve esto, yo cuando era chiquito tus padres, tus abuelos me exigían, pero vos en cambio. Generalmente respondemos con un reproche, una comparación donde creemos que ellos entienden solo porque nosotros vivimos una situación más dura. Pero yo creo que los niños cuando nos piden algo, cuando nos reclaman algo, tenemos que ver el corazón de esos niños, qué es lo que hay en el corazón de ese niño. No es tanto lo que pide, lo material, puede que sea algo más de fondo, ¿no? Puede que sea algo el hecho de decir que estoy acá, mami, papi, escuchame, préstame atención. Hay muchos niños que teniendo padres, madres, viven su pequeño mundo aislado de todo y crecen así, cambian, cambian la familia por lo que es quizás la tecnología, los juguetes y sufren, sufren. El corazón de ellos es vacío y sin querer quizás estás cargando en esos niños el dolor o la frustración quizás que vos en tu niñez tuviste. Por eso es importante que al celebrar el Día del Niño, pensemos lo que en una oportunidad un niño le escribía a todos los padres del mundo y este niño le decía no me des todo lo que te pida, a veces solo te pido para ver hasta cuánto puedo tomar. No me grites, te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñas a gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. No des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidiera las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decídete y mantén esta decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando yo hago algo malo, no me exijas que te digas por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admíterlo. Y crecerá la opinión que yo tengo de ti. Y me enseñarás a admitir mis equivocaciones. No me digas que haga una cosa y tú no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque tú no lo digas. Pero nunca haré lo que tú digas y no lo hagas. Enséñame a amar y conocer a Dios. No importa si en el colegio me quieren enseñar. Porque de nada vale si yo veo que tú ni conoces ni amas a Dios. Dios, cuando te cuento un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para tonterías o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. Y queremos, dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo. Es bueno y es hermoso decir y sentir cuando me decís, hijo mío, te quiero. Que el niño Jesús te bendiga a vos, bendiga a ese niño que está en tu corazón. Bendiga a los niños, bendiga a los niños de tu casa, a los niños del mundo. Y aquí en la comunidad suelo dar como una especie de tarea para la casa. Te propongo que durante todo el mes de agosto hagas algo lindo por un niño que sufre, pero que sufre de verdad. Fíjate, habla con tu familia, con tus seres queridos. Hace algo bueno por los niños en el mes de agosto. Y quizás sea una forma de sanar esas heridas que llevas en tu alma, en tu corazón, de aquel niño que no fuiste. Y que el divino niño te bendiga, bendiga a tu familia, a tu corazón, a tus seres queridos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.